Bueno, nuevamente vuelvo al tema que me parece crucial, de dónde reunirse y tan cuidado a este, cómo escribir y qué escribir. Una buena cosa son discutir las producciones de escritos, qué es lo que nos sale habitualmente como algo natural, porque todos poseemos un tejido de respuestas vinculadas a lo que sabemos de política. Hay militancias anteriores de todo tipo, en el periodismo, con todas sus variantes, y en las izquierdas, con todas sus variantes. Eso produce un primer nivel de compromiso con lo que somos y con lo que nadie quiere dejar de hacer. Y eso presupone que discutimos los textos redactados promisoriamente, como es en este caso, para vernos reflejados en eso, con toda justicia en relación al lenguaje que ya poseemos y a lo que sospechamos que toda época precisa, que es la renovación de los lenguajes políticos como un fuerte sinónimo de lo que significa renovar los sujetos políticos, entre los cuales nos encontramos nosotros mismos. Este es el mismo tema en este lugar donde nos fundimos. El lugar es fundamental. Por eso una estrategia o un conjunto de decisiones sobre el lugar aparece también como las condiciones de producción de un fenómeno, no solo como el fenómeno. Estamos acostumbrados a participar de la política en situaciones a interpretar. Nada más cómodo para lo que fuimos salvo en nuestras sumas de identidades anteriores, que son a veces vacilantes y se exaliante, pero es una identidad, que es parecernos a ellas en nuestras opiniones. Ese es un estilo de trabajo que yo respeto mucho, porque aunque se acerca muchas veces al cliché, a la frase hecha, etc., esas frases hechas yo las respeto profundamente porque son el modo en que el pasado nuestro, el modo en que nuestra memoria nos ama. Y también, con la menor profundidad, respeto la capacidad que tengamos de innovarlas o de decirlas de otro modo, sin ser infieles a ellas. Nadie quiere ser infiel a sus frases ya constituidas, que son los gritos de compromiso que ha dado en las calles. Es decir, la misma cosa. Entonces, valoro mucho el modo en que un documento puede ser expresivo, teniendo zonas tácitas, fuerzas implícitas, mencionando ciertos nombres y otros nombres no. A veces es bueno nombrar un nombre. Por ejemplo, Rosencrantz me lleva a Hamlet. Rosencrantz es un traidor de Hamlet. Rosencrantz y Gifters temen lo que recuerdan Hamlet. Se acordarán el tratamiento que le da Hamlet a los dos enviados de Inglaterra, Rosencrantz y Gifters temen. ¿Eh? Me recordó eso. Pero hay que nombrarlo o no. Hay que decir que es algo que ha declarado en el currículum oficial que publica en los diarios, muy chiquitito, en un acuerdo de Zaffaroni que publicó Néstor Kirchner, que ocupaba toda una página de Instagram. Y era más notuido que este. Que sin embargo no es despreciable porque hay varias publicaciones del tipo de los que a mí no me interesan, pero son publicaciones estrictamente jurídicas de su campo. Una especie de jurista de lo comercial y algo así. No dice en ningún momento que sea de clarín. Eso supone un trabajo con los nombres. ¿Qué es el drama de esta carta? ¿Hay que mencionarlos o no? Yo creo que a Barañao hay que mencionarlo y quiero aclarar que el otro día una importante figura que ha venido muchas veces a la carta abierta me ha dicho, creo que está bien que esté ahí por un solo tema. Hay que cuidar el banco de datos genéticos y eso él lo va a hacer. Me dejó dudando. Me dejó dudando por el cual mantengo la idea de que se lo mencione. Y como dije lo de traidor, no como traidor. Si uno piensa de alguien que es un traidor, creo que una gran fuerza política en la Argentina, que tiene un nombre muy conocido, cometió un verdadero exceso en dividir el mundo en leales y traidores. Porque en el fondo aceptaba muy precisamente, muy claramente, casi secretamente, con un deseo interno muy fuerte de que cada uno pasara el banco continuamente, para que hubiera un dictamen superior o último para que diga quién es leal y quién es traidor. Yo no quiero eso para dir una fuerza política. Entonces no es que sean traidores. Hay que mencionar el modo de interrelación en que se dio la creación del macrismo. Se interrelacionó con todas las fuerzas políticas argentinas. Hizo un frente político sin declarar que lo fuera. Es una meta política vinculada a formas internas de la sociabilidad y de la sensibilidad popular. Eso no lo detestamos bien todavía. Por eso, mencionar a Susana Jiménez es mencionar un logo, una etiqueta. No tiene nada que ver con la cuestión de género. Es mencionar una lógica interna que reproduce una forma de poder en la Argentina, que es el poder de un tipo de lenguaje que tiene sus metáforas, su forma de amorío, su forma de sexualidad, su forma en general falsa de decir queridito, decir Mauri, ¿quién dice Mauri en la Argentina? Decidiste Mauri. Escuché decir eso, no sé, escuché de un flash. Entonces me pareció que la forma en que se constituyó la sensibilidad pública en la lógica de la televisión, ni siquiera de los programas políticos, ni siquiera de los programas evangélicos de la noche, la televisión de la tarde, la estructura del chisme, que son horas y horas y horas, como ahora veo la televisión de la tarde, obligado por un polonero de San Antonio, ahí se ve la historia de un actor turbo, que protagonizaba a Yelazá. Yelazá es importantísimo en la lógica del relato que posterga decisiones, entre otras la decisión de la muerte. Veamos en paralelo cómo se generó esa vida actoral, cómo lo trituró la televisión argentina, cómo lo levantó, cómo lo hace caer, en relación a cómo, sin percibirlo claramente, levantaron y decían que hay fuerzas políticas y nuestro gobierno no fue suficientemente advertido sobre eso. Entonces, el manejo de los tácticos, es lógico que los compañeros aquí presentes quieran decir todo lo que guardan, no como secreto de su lenguaje, sino como su lenguaje mismo, con la fuerza de la literalidad que tiene. Un gran documento para mí, el menos literal que literal, es el que sugiere mucho, el que tiene la fuerza de lo no dicho, de lo que quisiéramos decir, y todavía no tenemos la palabra, lo que es rodeado por otras palabras que son sugestivas y que junto a las que siempre pronunciamos, como frente, frente la pronunciamos siempre, quien no quiere hacer un gran frente. El que en el mismo, a su manera, también lo fue, en la inmensa capacidad de adquisición de estilos y de lenguaje. Y todo el discurso de Cristina es aún una obra completa de un enorme collage que está siempre muy asociado a los mitos. Los mitos son muy interesantes porque si son las formas en que nos constituimos todos los días, presento que somos no mitológicos. Y lo somos por eso lo hizo y combinamos dos lenguajes de fuentes diferentes. Un frente es eso, tiene una fuerte mitología en el siglo XIX, en el siglo XX, por eso mencionar palabras. Hay que mencionarlas también. La mención de la palabra comunismo. Ahora me recuerdo un tramo de Robert Duarte, cuando un personaje dice esa palabra que nadie había escuchado hasta el momento. y todos se miran diciendo, ¿cómo será esa palabra? Eso es la fuerza del lenguaje. Nunca habían escuchado la palabra comunismo y todos los personajes, las novelas, los siete lopas, se miran absortos. Bueno, necesitamos palabras como esa. Ya esta no produce el mismo resultado, pero eso original que se veía de un documento, nunca se había dicho, que en el mismo dijimos muchas veces. Y tiene, como toda palabra, en su interior muchas otras. Son como teclas, la palabra que hay que pulsar con distinto tipo de expresión, distinto tipo de contenido, unas veces más. Por ejemplo, la palabra brañó, yo la pulsaría más en este momento, porque a pesar de que puede cuidar mejor que otros el banco de datos, y no lo desconsidero para nada eso, también es cierto que demostraría que la historia argentina tiene absoluta continuidad de que permiten el olvido. ¿Por qué si va a estar baranío no podría seguir estando yo en la biblioteca nacional, que de algún modo lo sugirieron, y miles de personas más sosteniendo, como pretexto incluso, situaciones que podrían ser peor si yo no estoy? No, en algún momento hay que hacer un corte. Y si baranío no lo hizo, es porque la estructura de su pensamiento obedece también a la idea que en muchos casos el gobierno generalista también tuvo, que es tomar cosas del otro. La idea del otro está muy presente en toda la política, aunque se diga con distintas frases, la patria es el otro, es una forma de decirlo. Entonces, cosa del zoolismo es el macrismo, cosa del macrismo es el zoolismo. Mencionaste, si se lo hace sin desprecio, quizás hubiera que buscar una forma que no parezca como lo que se supondría que eran Miguel Erser y Rosencrantz en la obra de Teatro de Shakespeare. Porque en el momento tiene algo de Shakespeare también, pero no son otra cosa que la demostración de la estructura de intercambios, de entrecruzamientos que tiene la política. Nosotros tenemos que cuestionarlas y dejar de reconocer los entrecruzamientos lo que hay en nosotros con nuestro pasado político, con lo que fuimos, con todas las identidades que tuvimos en forma drástica o en forma menos drástica, con nuestra juventud militante. Entonces, el macrismo dio la elección de ser una meta política. Durán Barro, acaso nos dijo la izquierda es Macri. Nosotros acá no nos atrevimos a decir que a la izquierda del generismo no había nada. Pero eso dijo directamente la izquierda es Macri. No lo dijo Macri, pero lo dijo Durán Barro, que es un estudioso de alegoría, que dice Fuey y Fuey de la JP. El grado de impregnancia o del mecanismo de impregnancia que tiene el lenguaje macrista es lo inasible de la lengua globalizada, mundial, que tiene su precisión más naval, no en toda la televisión ni en todos los canales de cable, pero en algunos muy precisos los tiene y en algunos personajes muy precisos los tiene. Por eso a veces a mí no me gusta mencionarlo y dejarlo implícito para que se descubra en el texto. El texto, si tiene implícitos, tiene más fuerzas. Hacemos una declaración poniendo todo lo que nos gusta de las frases ya consumadas que tenemos en nuestra vida, no va a ser bueno. Esa frase tiene que estar porque las frases consumadas son nuestra vida. Pero si inventamos cosas nuevas, si tocamos las teclas, por ejemplo, la tecla baraleamos fuerte, reconozco, estoy de acuerdo con Eduardo Borges, una tecla fuerte que hay que tocar sin que esto se manifieste que sea un traidor. Es un síntoma de la época muy fuerte. Esa palabra tiene una sintomatología fuertísima. Creo que Terman, también otra, quizás no, quizás, Rosatia, a quien yo conocí, es un gran juez, Rosatia. Rosatia es un gran juez con vastos intereses literarios. Está jugando un papel que lo excede totalmente. También está jugando un papel lamentable porque creo que hasta no imaginó hasta qué punto su nombramiento iba a echar una sombra sobre un currículum de jurista interesante que él tiene. El alumno que fue elegido también por Kirchner para ser su primer ministro de justicia y renunció por un problema jurídico tan importante como este que ahora lo tiene como víctima. Entonces es una víctima de la situación. No sé si mencionarlo, pero son cosas a ser pensadas en la delicadeza del momento. Lo de las bibliotecas yo también lo pensaría bien. Durante los diez años continuamente el hecho de que se rompiera una carta abierta era un motivo para mí de satisfacción profunda porque me parecía que era la relación entre la política y la cultura y la técnica. No soy un politizador fácil, soy alguien que cree que la política es un sujeto que constituye el sentido de las cosas entre otras de la ciencia pero no creo que la ciencia que tiene lógicas internas que vienen de los griegos necesariamente tenga que tener una cartilla política que lo oriente porque en general hace bien en no tener pero hace bien en pensar que esto tendrá consecuencias en todas las áreas de conocimiento. entonces si hiciéramos algo ingenuo respecto a la eunoteica volverán a la carta diciendo miren esto a lo que es tan fácil de ridiculizar ¿cómo nos ridiculizaron? con la risa que fue filmada en carta abierta frente a la pequeña gaf de Rallash fue un intento de no hacer un chiste o de hacer un chiste de lo que el propio Scioli hace sobre sí mismo basta que no hiciera el otro su competidor para que se convirtiera en una pieza de sentido fundamental que durante una semana desprestigió a carta abierta entonces no podemos permitirnos estar en manos de ese diálogo profesional de periodistas muy abezados que estuvieron en la izquierda bueno revisemos el currículum leamos el libro de Sivak sobre Clarín la mitad de la redacción de Clarín pasó por nuestro lenguaje fueron nosotros mismos dijeron estas mismas palabras hablaron como estamos hablando hoy acá y hoy están en la lógica reproductiva de otro poder contra el cual nosotros estamos hablando pero eso no podemos no tenerlo en cuenta la ley de Mito no tenía por qué tenerlo en cuenta pero nosotros sí tenemos que saber que la mitad de la redacción de Clarín habló en nombre de las armas en los 70 habló en nombre de las izquierdas en los 60 habló en nombre de un liberalismo avanzado con un socialismo en los 80 habló en nombre del alforcinismo la redacción de Clarín es el testimonio de una plaza donde desembarcaron muchas vidas políticas y nosotros desembarcamos acá y no sabemos en qué otro lugar nos va a desembarcar por eso a veces tenemos que tantas preferencias de nosotros mismos respecto a lo que creemos tan fácilmente que somos cuando leer ese libro que indica nosotros indica que no es fácilmente ser lo que uno quiere ser ¿por qué nosotros vamos a decirlo? entonces son todos traidores no hicieron todas vidas políticas complejísimas en la Argentina porque además conocen bien el lenguaje del que hablamos esos lo hablaron cuando nos critican lo critican sabiendo cínicamente porque el cinismo es una razón cínica no es una berretada ser cínico es una razón cínica en que nos están diciendo hablen hablen si ya sabemos lo que son tanto lo sabemos que nosotros fuimos eso y van a terminar como nosotros yo creo que acá hicimos los métodos suficientes y el firme compromiso que permite hablar como hablamos que sea una forma de decir no vamos a terminar como él estamos haciendo otra que lo que nos hace es el importante ese intrínculo en la disciplina tan complejo es nuestro deber es nuestro deber analizando nuestras potencialidades y las formas biográficas nuestras propias que conocemos que tenemos entonces escuchando a muchos compañeros que quieren poner su frase preferida por supuesto que hay que hacer los documentos y de rehacerlo y lo tiene que rehacer el oído más dúctil de esta sala que pueda señalar incorporar todos los ángulos y formas efectivas de reflexión que aquí no fueron incorporadas pero hay que tener en cuenta lo que es un documento no es una totalidad concreta que en eliana que abarca todos los temas documentos cartas lo que sea y tiene que sugerir en su forma de escribir una forma de comportamiento una forma de salir a la calle una forma de militancia sugerir bien la clave frentista no sé si así como está acepto la crítica de hacer esto de poner todo en el mismo nivel pero no está en el mismo nivel que el mismo que el mismo comunismo socialismo una mela sumatoria lineal no corresponde pero al decir esos nombres estamos señalando vida, biografía compromisos la clave frentista tiene que ser tomada por Cristina Farbera de Kirchner que estoy de acuerdo en ponerla con todo su nombre eso es importante solo que hay que advertir que el nombre de políticas de género muchas veces ella se dijo Cristina Fernández y nada más esa se menciona de distintas maneras a gran advertido todos escuchamos atentamente los 4 o 5 registros importantes que tiene ella desde la vida cotidiana doméstica más profunda hasta las dos de los estadounidenses internacionales más agudos entonces todo eso es inusual en la provincia argentina hoy viene otro tipo de lenguaje totalmente primitivo y rústico pero mezclado con muchos otros también como dije antes de Mangel Mangel es una figura de altísimo nivel de la vida internacional de la crítica sin raíces efectivas en la sociedad argentina por eso va a ser tomado como contraste de todo lo que hicimos en la biblioteca va a decir si eran muchachos que estaban bien eran cultos algunos dirán que no pero los más sensatos dirán la verdad somos personas de la cultura argentina todos los de mis presentes pero miren lo que teníamos nosotros miren a este crítico que nos saluda ni más ni menos que George Steiner que es el máximo refinado de la crítica internacional sería bueno leer ese texto para ver qué nos implica es tan importante como la lógica científica la lógica de la crítica literaria como si hubieran dicho vieron que creían que traíamos a Guini no traíamos a Giorgio Agamben miren si hubieran nombrado a Agamben y algo de lo que hace Mangel es lo que hace Agamben también lo que hace Rosel Chartier es un tipo de muy alto nivel entonces no podemos ir rústicamente y decir este lugar es nuestro cuando se está debatiendo de quién es Borges de alguna manera este señor tuvo una fuerte disputa con Kodama defendiendo a Bion Casares como con Tertullio de algo fundamental para el mundo cultural universal que son que es la literatura de Borges desde el cual hay centros de estudio en todas las grandes capitales del mundo donde hay grandes universidades entonces no vamos a ser nosotros porque nos mostremos rústicos frente a un tema que conocemos bien lo conocemos también como Mangel pero no vamos a decir eso porque antes era una disputa tonta vamos a decir está bien que se ha nombrado a Mangel elevaron el nivel de la discusión en la Argentina es un hombre homopolítico es un hombre que fue el hijo del embajador peronista en Israel es una familia judía que formaba parte del sistema de alianzas del primer peronismo por eso también tiene una gran complejidad esto me parece que no podemos reducir la complejidad que tiene esto y creo que la declaración él tiene la suficiente complejidad para ser buena e incluyo en esa complejidad todo lo que han agregado los compañeros y esta reunión medio a medial no claro que me hace la biblioteca tenía más alegría estábamos en nuestra casa era muy cómoda yo creo que que saber soportar esta incomodidad porque la incomodidad puede ser tan creativa como la comodidad que tuvimos aquí gracias